Bienvenidos y bienvenidas al vídeo 2 del proyecto de innovación docente, la utilización de material audiovisual docente y aprendizaje colaborativo para la mejora de la adquisición de competencias clínicas. Este vídeo está asociado al caso clínico simulado de Martín. Aquí explicaremos cómo realizar el psicopatograma a partir de este caso. Empecemos con el psicopatograma de Martín. Como este esquema muestra, el psicopatograma o el examen del estado mental se incluye a continuación de la historia del problema o anamnesis dentro de la historia clínica. El psicopatograma es una parte esencial de la historia clínica ya que nos permite realizar posteriormente el diagnóstico y monitorizar el curso del cuadro clínico. Sus principales objetivos son determinar el estado mental del paciente y rastrear todos los procesos psicológicos y actividades mentales alterados. Hay que tener en cuenta que al realizar el psicopatograma estamos haciendo una evaluación en el momento actual de manera sincrónica y transversal en el momento en el que el paciente acude a consulta. Sin embargo, con fines didácticos y teniendo en cuenta que Martín se encuentra en remisión y nos está contando su sintomatología pasada, en el siguiente vídeo realizaremos el psicopatograma también de forma retrospectiva, identificando las alteraciones en sus diferentes episodios. En esta diapositiva se muestra la estructura del psicopatograma. Presenta 13 apartados que corresponden a diferentes áreas de síntomas o signos más importantes que podemos encontrar en los pacientes. En los próximos apartados detallaremos cada uno de ellos. Cabe mencionar que es importante realizar el psicopatograma en dicho orden, indicando en forma de listado el término psicopatológico de la alteración, la justificación teórica de la inclusión de dicho término y el ejemplo del signo o síntoma que narra la persona, es decir, identificar cómo lo narra o expresa el paciente. Respecto a la apariencia y comportamiento y conciencia de enfermedad, podemos remarcar los siguientes aspectos. Martín presenta una adecuada imagen personal en el momento de la entrevista. Durante la entrevista se muestra colaborador, proporcionando mucha información de sus episodios pasados. La interacción es adecuada, sin comportamientos llamativos a resaltar. Martín refiere una ausencia de conciencia de enfermedad durante el episodio de ingreso hospitalario, ya que decía estar mejor que nunca. No entendía por qué estaba ingresado en la unidad de psiquiatría. En la actualidad la conciencia de enfermedad ha aumentado, aunque presenta dudas respecto a su problema. En rojo podéis observar los fragmentos en los que Martín explica cuál es su conciencia de enfermedad. Por lo que respecta a la conciencia, alerta y orientación, Martín no manifiesta alteraciones, por lo que en el psicopatograma se puede indicar o no constan alteraciones o no refiere alteraciones. En relación a las alteraciones de la atención, durante el episodio 1, Martín refería falta de concentración por su capacidad disminuida para sostener la atención en una determinada actividad. Martín explicaba esto así, no me podía concentrar ni leer ni nada, o sea, ni una serie ni nada, no podía ver ni una película. Sin embargo, durante el episodio 2 presentaba distraibilidad, es decir, el problema se encontraba en la inestabilidad en la atención, ya que atendía a muchos estímulos durante poco tiempo e iba cambiando el foco atencional frecuentemente, siendo difícil concentrarla y mantenerla en un objeto. Martín contaba lo siguiente, me faltaba mucha concentración, de hecho, es que pasaba una mosca y enseguida me ponía a hablar con la mosca. Respecto a la memoria y percepción, imágenes mentales, no se constatan alteraciones en esta área a partir del relato de Martín. En relación a la forma del pensamiento, lenguaje y habla, durante el episodio 1 Martín muestra bradisiquia o el lentecimiento general de las funciones mentales, ya que explica que pensaba muy lento, pensaba como lentamente. Sin embargo, durante el episodio 2 nos encontramos una forma del pensamiento diferente, ya que Martín refiere takisiquia. Nos cuenta que pensaba mucho, que tenía muchas ideas, haciendo referencia al aumento en la velocidad con la que transcurrían las ideas y pensamientos en su mente. Relacionada con esta alteración, también describe otras alteraciones de la forma del pensamiento. La presión del habla o aumento significativo en la cantidad y velocidad del habla espontánea. Martín explica que hablaba muy rápido. La fuga de ideas, que se manifestaba con descarrilamientos que ocurrían en el contexto de presión del habla, señalada antes. Y este pensamiento se caracterizaba por un discurso con ideas inconexas, donde frecuentemente se pierde el hilo conductor y el paciente pasa de un tema a otro. Martín lo explica muy bien, diciendo que la gente me decía que no me entendían porque hablaba muy rápido o porque de repente pasaba de un tema a otro. Por último, la distraibilidad atencional también se manifiesta en el habla distraída, ya que parece que se detenía en medio de una frase o idea y cambiaba de tema en respuesta a estímulos inmediatos y nuevos. Nos contaba que pasa una mosca y enseguida me ponía a hablar con la mosca. Respecto a las alteraciones del contenido del pensamiento, Martín narra rumiaciones durante el episodio 1, ya que pensaba de forma perseverante o repetitiva sobre hechos del pasado. Por ejemplo, cómo podría haber evitado la muerte de su padre. Martín lo explica muy bien, diciendo, cuando murió mi padre, el pensamiento que tenía era sobre todo qué podía haber hecho yo por haber evitado que mi padre se muriera. Yo pensaba, qué podía haber hecho, qué culpa tenía yo, qué podía haber hecho. También presentaba rumiaciones relacionadas con la explicación de sus síntomas depresivos. Nos cuenta que pensaba que si siempre he sido una persona fuerte, ¿por qué me está pasando esto a mí? En el episodio 2 encontramos ideas delirantes o delirios de grandeza o megalomaníacos por el elevado grado de convicción. Martín presentaba creencias improbables con una gran convicción relacionadas con el hecho de ser el hijo del rey emérito Juan Carlos I o conocer a los generales. Además, se consideraba una persona muy importante con grandes cualidades como ser un dios, ser una persona especial o tener continuamente ideas muy buenas. Por tanto, en el caso de Martín, no sólo presentaba ideas de grandeza, sino delirios de grandeza, dado el grado de convicción con el que lo explica. Respecto a la conciencia del sí mismo y autoconcepto, podemos resaltar la autoestima exagerada o elevada sobre su propia identidad, ya que en varios momentos resalta que se sentía una persona capaz de todo. En este caso, lo podemos ver cuando explica, me veía una persona súper capaz de vender, de ganar mucho dinero. Por lo que respecta a las alteraciones del afecto y emociones, encontramos varias alteraciones en el episodio 1. Por un lado, encontramos hipotimia o también llamado tristeza patológica o disforia, que consiste en un estado de ánimo decaído en el que la persona se siente apenada, triste, afligida. Aquí cuenta lo siguiente, estaba súper, súper, súper hundido, estaba muy triste. También manifiesta anedonia o pérdida de la capacidad para experimentar placer o agrado. Es decir, las actividades que previamente generaban experiencias de agrado y disfrute dejaron de suscitar estas reacciones y dejó de mostrar ilusión o interés por ellas. Martín explica que de hecho no disfrutaba de nada, no disfrutaba ni de mi familia, ni de mi hija, ni nada, ni de mi vida. Y también la apatía se puede observar a nivel afectivo, ya que refleja una falta de entusiasmo o motivación en la realización de actividades que en condiciones normales producían reacciones emocionales. En el episodio 2, sin embargo, muestra alteraciones diferentes. Una de las alteraciones más destacables es la hipertimia o también llamado euforia, elación o estado de ánimo expansivo. Martín manifiesta continuamente sentimientos exagerados de bienestar, ya que se sentía lleno de energía, optimista y alegre. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo lo explica. Yo tenía como mucha energía. Esto pasó alrededor de un mes, durante el mes de diciembre, me estuve sintiendo muy vivo, con mucha energía. O sea, subidón, ¿sabes? Era como que estaba en la cresta de la ola todo el tiempo. Estaba con ganas de hacer cosas, de ganar dinero. Todo el día estaba feliz, pero todos los días, durante todo ese mes, era como guau. O sea, montaña rusa. Esto es una fiesta, ¿sabes? Además, es reseñable el enfado o irascibilidad, ya que presentaba continuamente sentimientos de irritabilidad y fácil provocación de la ira o enfado. Martín cuenta que me enfadaba bastante. De repente pasaba alguna cosa y me enfadaba. Por ejemplo, tuve una discusión con mi mujer y de ahí el tema de los muebles. También tengo que decir que estaba como muy irascible, sobre todo con mi mujer. Por lo que respecta a las alteraciones de la actividad motora y la conducta intencional, durante el episodio 1 hay que resaltar la bulia o disminución de la voluntad para iniciar o completar una conducta dirigida a objetivos. Martín cuenta que no tenía ganas de nada. Tal vez esta bulia estaba relacionada con la hipocinesia, es decir, con la reducción de la actividad motora espontánea o actividades realizadas durante el día, pero no es algo que se exprese explícitamente en el caso. Por otro lado, en el episodio 2 encontramos hipercinesia o hiperactividad, ya que el paciente explica que realizaba un elevado número de acciones sin llegar a completar muchas de ellas. Martín explica que y no paraba de crear y de escribir y de tener ideas para ganar dinero y de conocer gente y no sé y de ser generoso y de yo qué sé, de hacer muchos regalos. Quería hacer muchas cosas e iba saltando de un sitio a otro. Empezaba un montón de cosas, pero no acababa las cosas. En esa época enganchaba una cosa y otra y otra. Me ponía a escribir poesías y escribía libros para mis amigos. Asimismo, son muy llamativas las conductas impulsivas, realizadas sin reflexión sobre las consecuencias futuras y que generaban consecuencias negativas a nivel económico, laboral y social. Por ejemplo, es importante resaltar el abandono repentino del trabajo por iniciar un proyecto relacionado con la venta de jamones o la compra de muebles caros, aun cuando los suyos estaban nuevos. Respecto a las funciones fisiológicas, es importante resaltar su afectación del sueño en ambos episodios, ya que cuenta que durante el episodio 1 tenía dificultades para conciliar el sueño debido a sus rumiaciones, mientras que en el episodio 2 explica su disminución de la necesidad de dormir, ya que con 2-3 horas tenía suficiente. Finalmente, no constan alteraciones relacionadas con su capacidad intelectual y cognitiva. Y en el área social y relaciones interpersonales cabe destacar las discusiones continuadas con su mujer y el aumento de la vida social durante el episodio 2. Con este apartado concluimos la resolución del psicopatograma. Recuerda que puedes visualizar el caso clínico, la explicación de la historia clínica y del diagnóstico en los vídeos que aparecen en pantalla. Nos vemos en el próximo vídeo.